Dial, todas las cosas que yo a ti te decía Mami, tú a mí nunca me creías Pero ahora que no estás conmigo Ves que cada palabra era cierta Ahora vives en un mundo de dolor y agonía De fantasías, tramas, todo de mentiras Pero dial, realmente a mí no me interesa Entonces te digo que lo hacías cabo Me volviste pensando que me iba a dar bien Pero sabes que me hizo muy bien Tengo otra a mi lado, yo te invito a recordar Y es que te fuiste pensando que me iba a dar bien Pero sabes que me ha ido muy bien Tengo otra a mi lado, yo te invito a recordar El amor murió y todo se alejó Te estás ahí tanto, es lo que me dejó Pero fui fuerte para soportarlo Una nueva luz en el camino Me iluminó y se aclaró No mando de grises en el cielo Gracias a Dios que ya tengo una bella flor Para darle amor Para darle amor Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo, 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 yo You are my lady Ama me, girl Y esto es la verdad Lo que está empezado se queda empezado Lo que está presente lo tengo en mi mente Lo que está en futuro no es seguro Lo que está empezado se queda empezado Lo que está presente lo tengo en mi mente Lo que está en futuro no es seguro Y es que te fuiste a casarme con mi madre Pero sabes que me ha ido muy bien Con la otra milagro de tu mitad de cortada Después que estuviste pensando que me iba a bailar Pero sabes que me ha ido muy bien Con la otra milagro de tu mitad de cortada Y ahora te quedas sola, de sola Solita, solita, solita Y si te quieren vete con otro Pero no vuelvas a mí No, no vuelvas a mí No, no Y es que te fuiste pensando que me iba a bailar Pero sabes que me ha ido muy bien Con la otra milagro de tu mitad de cortada Y es que te fuiste pensando que me iba a bailar Pero sabes que me ha ido muy bien Con la otra milagro de tu mitad de cortada J Productions Tengo otra a mi lado Ah, ah, ah Yo a ti ni te recorzaba De las, de las, de las De las, de las, de las J.J.J. Productions No van a comparar esto You see me? Yes, compa Está en la IC para los rompecolesones Están en otras dimensiones Ajá, pa'l mundo, pa'l mundo, pa'l mundo J.J.J.J.J. Estamos en otro nivel Chacoque